A Él sea la gloria, por Él y para Él. A Él sea la gloria, por Él y para Él. Te adoramos Señor, Tú eres grande, Tú eres bueno, Tú eres maravilloso, Tú eres precioso. No hay otro Dios como Tú, a quien podemos honrar y bendecir Tu santo nombre. Enseñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, para comprender Tus misterios y Tu propósito en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahí vamos a adorarle, alabarle. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él. Enamorado de Él, en mi corazón yo llevo escrito a Jesucristo de Nazaret. Enamorado de él, enamorado de él En mi corazón yo llevo escrito a Jesucristo de Nazaret Que le alaben los montes y los valles Que le alaben la tierra y el mar Que le alaben los cielos y la tierra Y nunca, nunca le dejes el amor Que le alaben los ríos y los valles Que le alaben la tierra y el mar Que le alaben los cielos y los montes Y nunca, nunca le dejes el amor Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios Tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que el amar Tu misericordia me ha cambiado a mí Tu misericordia por toda la generación Amén Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder ¿Cuánto quieren ser lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae vida al muerto Nosotros estamos vida, con vida Dice, la palabra de Dios dice Yo no os los dejaré huérfanos Sino el Espíritu Consolador va a venir Él está dispuesta a poder poseer nuestro corazón Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer como la vara de Aro, Señor, yo quiero reverdecer que no ser lleno de tu poder, Señor, yo quiero reverdecer como la vara de Aro, Señor, yo quiero reverdecer como la vara de Aro, Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder. Aquí está el Espíritu Divino, aquí está el Espíritu de Amor. Aquí está el Espíritu Divino, aquí está el Espíritu de Amor. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname. ¡Mujeres, vamos! ¡Eso! Lléname, lléname, lléname del poder. ¡Alábale, si la alabaste irá bien! ¡Alábale, si la alabaste irá bien! ¡Vamos, Persi! Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. ¡Alábale! ¡Vamos, pueblo de Cristo! ¡Alábale, si la alabaste irá bien! Todas las cadenas caerán. Todas las cadenas caerán. Todas las cadenas caerán. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Hay una alabanza tan hermosa. Vamos a cantar del poder de Dios que hizo en mi vida. Yo lo canto siempre esto porque un día cuando no tenía Cristo vivía, no tenía paz ni gozo. Ahora sí, con plena libertad, el poder de Dios que me ha dado en mi vida puede expresar mi testimonio cantando. Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Usted tiene que cantar, hermano, para el Señor, ser testimonio al mundo. Las almas se pierden mediante usted que canta, incentiva a la humanidad que sepa que hay un Dios de poder. Dice un día si usted se avergüenza aquí, un día el Señor se va a avergonzar allá. Entonces, no deje que el enemigo te distraiga. Adórale, alábale al Señor con libertad. Yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, más ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En las noches oscuras o en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En las noches oscuras o en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará, Jesucristo nunca me desamparará. Gloria al Señor. Ese es el Señor que me ha cambiado, me ha dado la libertad para cantarle, hermano. Amén. Vamos a cantarle uno más. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico. Amén. 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 Esa es su Dios, ese es el Señor que yo predico, y no me canso de predicar, Dios le gusta el Señor a los enfermos, los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador para calmar al mal mi pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador para calmar al mal mi pecador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Gracias a Dios estamos aquí celebrando la construcción de la casa de familia Vino Nuevo Es aquí donde vamos a estar, gloria a Dios, comenzando la obra del Padre Muchas bendiciones para todos, guerreros del Señor Aquí está la casa Vino Nuevo Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador para calmar al mal mi pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador para calmar al mal mi pecador Gloria al Señor Gloria a Dios Nuestro hermano Víctor Una alabanza nomás, media hora se pasó Qué bonito, ¿no? Está bonito la alabanza ¿Cuántos dicen amén? Amén A su nombre, guerreros del Señor